Abarecó, Ñan en Boyuayú. La cultura nos conecta. Quiero mi tumba, una escritura en guaraní. Una entrega más de La Cultura nos conecta. Esto es un variativo de trabajo para aquellos artistas que han demostrado que sus fechas o actuaciones han sido canceladas en estos últimos días por la cuarentena de público conocimiento. En el día de hoy vamos a compartir el arte de gente de San Javier, Juanjo Sosa desde La Dulce, desde la costa del río Uruguay. También Arturo Ezequiel Pérez, integrante de Los Príncipes de Misiones. Y por último Elvis Yachuk. En esta entrega de La Cultura nos conecta desde tu casa. Abarecó, Ñan en Boyuayú. La cultura nos conecta. Como no tenemos vacuna, yo creo que esta lo ganamos siendo solidarios entre nosotros. Justamente hoy estamos haciendo un trabajo de prevención en conjunto con las demás instituciones, colaborando con el tema de la toma de distancia entre las personas. Y bueno, asistiendo un poco también a la gente de la policía, a las personas que están acá colaborando con el tema de la limpieza. Estamos en una campaña de mantenimiento de la higiene, desinfectando el cajero, manteniendo la distancia entre las personas, en conjunto con el Ministerio de Salud. Actualmente somos 590 aproximadamente en la provincia de Misiones, que somos voluntariados. Es algo muy importante realmente porque ayuda a combatir el coronavirus. Todos los misioneros estamos tomando conciencia sobre el tema de la importancia que hay que tener para afrontar y ganarle a esta pandemia. Misiones Solidaria Abarecó, Ñanembolluayú, la cultura nos conecta. Buenas querida gente, quien les habla es Ezequiel Pérez, primer acordeón y director de Los Príncipes de Misiones. Antes que todo agradecer al Ministro de Cultura, al señor José López Suad, por permitirnos ser parte de esta idea, de este proyecto, La Cultura Nos Conecta. A no olvidarse querida gente, por favor, a quedarnos en nuestra casa, así pronto nos podemos volver a encontrar en alguna bailante, en alguna chamabesía. Los Príncipes de Misiones encargado de traer el chamabes, bien zapateado, bien alegre. Arrancamos primero con esta cordia, luego pasamos a las dos hileras, así que a correr la mesa, a correr la silla. Comienza el sub imaginario de Los Príncipes de Misiones, a bailar querida familia, esto suena, y esto dice, así nomás. ¡Gracias! 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 Hola, soy Elvis Yachuk, de la Elvis Y Seba Soul Band, una agrupación de Soul que tengo en Posadas Misiones, con mi compañero Sebastián Romero, mi hermano Iván Yachuk, y mi amigo Enzo Flores, en el bajo. Voy a compartir con ustedes por medio del programa La Cultura Nos Conecta de la gestión de cultura de la provincia de Misiones unos clásicos del soul para que nos vayamos conociendo en estos tiempos en los que tenemos que estar cada uno por su lado en cuarentena, cuidándonos y bueno, me quedo tocando en casa, compartiendo con ustedes y bueno, ahí va Abarecó, Ñanembo Yoyú La Cultura Nos Conecta Bueno, esta canción se llama Cry To Me, grabada en el año 1961 por el soul singer Solomanburque. Este es un estándar de soul, una versión libre. Ahí va La Cultura Nos Conecta 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 And you don't ever, ever want to walk alone Oh come, take my hand, baby come to a walk with me When you're waiting for a voice to come In the night, that's the one Oh don't you feel like I cry? Oh don't you feel like I cry? Oh don't you feel like I cry? Come, baby, I cry, come, baby, I pray to me Oh don't you feel like I cry? I cry, 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 pray to me Oh don't you feel like I cry? I cry, 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 cry to me Abarekó, ñanembo yuayú La cultura nos conecta Continuamos, querida gente, con mamut Música, como el Machado Mea, el estilo de Los Príncipes de Misiones ¡Bueno pa! Música, como el Machado Mea, el estilo de Los Príncipes de Misiones Música, como el Machado Mea, el estilo de Los Príncipes de Misiones Música, como el Machado Mea, el estilo de Los Príncipes de Misiones Música, como el Machado Mea, el estilo de Los Príncipes de Misiones Música, como el Machado Mea, el estilo de Los Príncipes de Misiones Música, como el Machado Mea, el estilo de Los Príncipes de Misiones Música, como el Machado Mea, el estilo de Los Príncipes de Misiones Música, como el Machado Mea, el estilo de Los Príncipes de Misiones Música, como el Machado Mea, el estilo de Los Príncipes de Misiones La idea como empresa fue, teniendo los recursos, tratar de aprovechar lo que teníamos hacer una donación a la provincia para, con estas camas, poder llevar adelante de la mejor manera posible a los que les toque estar bajo observación o internados nos pareció una buena acción, recibimos mucho apoyo de parte de las autoridades y estamos trabajando con un grupo de gente, no somos carpinteros, somos madereros Música, como el Machado Mea, el estilo de Los Príncipes de Misiones Sosa, autor y compositor de San Javier Misiones, bueno y decirle que acá estamos también guardando esta cuarentena, tratando de que esto se termine pronto para el bien de todos nosotros y quiero citar de repente palabras de un gran amigo que ya no está con nosotros, que era en vida don Miguel Cáceres, que siempre me dijo de chico, de chico me aconsejó lo siguiente, nunca dejes de cantar, de componer, de escribir, de hacer teatro, de dibujar, de pintar, porque cuando todo esté a punto de reventar va a ser el arte la que va a salvar al mundo. Así que queremos estar en esta cuarentena junto a vos compartiendo canciones y en esta oportunidad agradecer al Ministerio de Cultura en la persona de don José los Schwab y esta es la canción que voy a compartir con ustedes, se llama Infancia feliz del pueblo. Abarecó, Ñanembolluayú, la cultura nos conecta. El viento, el sol arrastra, olor a reviro y a bolo frito, colgado el charquibote en el dulce llanto del muricito. Las retorcidas cargueras me irán cuidando por el camino, gomera, morral, canizo, perro, petizo, monte de chico. De lejos se escucha el canto casi insultante la zaracura, que me impuso el desafío salir con ella de la laguna. Aunque le arranque unas plumas, aún no me sirven como trofeo, que le digo a los jurises, si el viejo duelo de nuevo pierdo. En la cancha de Patricio, ¿qué golazo hizo pancito grillo? Lástima que la pelota quedó ensartada con la espinilla. De pies descalzos curtidos por los toritos y los cabillos, mojarreando en la cuneta. En esas ruedas de historias quien más mentía ganaba el frasco. De aritico y de pitanga que allá en el monte, todos juntados. Me acuerdo de aquella siesta, ella en la olería fui yo el campeón. Fue cuando espanté al bombero, maté a cien teros y al lobisor. Lástima que el tiempo no vuelva atrás y que no me quede más que recordar esas tardecitas de taca a taca. Frente a la llanta, tico y capichúa. Lástima que el tiempo no quiera volver y vivir de nuevo toda esa niñez. De poder hacer miles de travesuras de un niño feliz de mi San Javier. El viento del sur arrastra, olor a reviro y bolo batido. Purisito, piel rapadura, de pelo chuzo y de pies curtidos. Mojarrea en la cuneta y por Dios le juro que en él me veo. Y me parte la nostalgia de aquella infancia feliz de pueblo. Lástima que el tiempo no vuelva atrás y que no me quede más que recordar Esas tardecitas de taca a taca frente a la ñata, tico y capichúa. Lástima que el tiempo no quiera volver y vivir de nuevo toda esa niñez. De poder hacer miles de travesuras de un niño feliz de mi San Javier. De poder hacer miles de travesuras de un niño feliz de mi San Javier. Gracias. Y así continuamos querida gente. Llegó el turno de la dos hilera. La auténtica dos hilera cordón verdulera. Se ve en el estilo bien tarragocero. Esta cordón con la que comenzamos los príncipes de misiones. Con la que comencé a transitar este camino a la música. Se ve en el estilo tarragocero. Dice así de esta manera. La auténtica dos hilera. 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 ¡Gracias! Cambiamos de ritmo rápidamente si viene, llegó el turno el balseado 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esta canción se llama A Change is Gonna Come Grabada por Sam Cooke en el año 1964 ¡Vamos! A Change is Born A Change Sore I was born By the River In a Little Tent Oh Just like the river Hard been running Ever since It's been alone After ¡Suscríbete al canal! 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 Pero cinco bocas tengo que decir, me esperan con hambre Y no tengo a nadie a quien recurrir, alguien que le importe O que sienta adentro como siento yo, este amor de madre Y yo grabaría en el mostrador toda su desgracia Pero nada alcanza para conmover Un corazón duro, le duele a María tener que volver De manos vacías, sin pan y sin fe Porque alguien más le dijo que no, y la vida pura No importa señora, igual le agradezco por darme su tiempo Pues también entiendo que nunca he vivido esta situación No es culpa suya, juro que la entiendo y no hago más promesas Porque con promesas de un día para el otro Me tienen a mí Y se va María llorando sin paz, amarga la boca Mientras que la noche cerrándose más, más la vuelve loca Se para en el borde de la dignidad, que ya no le importa Y vende su cuerpo a la necesidad, por poquita cosa Y llora María todo su dolor, pensando en sus hijos Que nunca sabrán lo que es capaz de hacer Por amor a ellos Y llora María sintiendo en la piel Todo el mal sabor que da la humillación Y a cada latido de su corazón va muriendo un poco Y cuantas Marías andarán por ahí Esperando a Dios sin alma y sin paz Vendiendo sus cuerpos a la realidad, por poquita cosa Y cuantas Marías andarán por ahí Esperando a Dios sin alma y sin paz Vendiendo sus cuerpos a la realidad, por poquita cosa Abarecó, Ñanembolluayú La cultura nos conecta Bueno querida gente así llegamos al final Espero que la hayan pasado bien así como la pasamos nosotros Para contactar a los príncipes a través de las redes sociales Pueden encontrarnos a través de Facebook como Los Príncipes de Misiones En Youtube también como Ezequiel Pérez Y en Instagram también como Ezequiel Pérez Nos vamos, dejamos este chaboné conocido por todos Que suena más o menos así 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 Abarecó, Ñanembolluayú La cultura nos conecta Bueno esta canción se llama Sitting on the Dog of the Bay De Otis Rating De el año 1967 Espero que les guste Me va a hacer una versión ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!